El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz ha aprobado por la vía de urgencia una modificación de créditos por importe de 1,3 millones de euros para financiar diversas ayudas, entre las que destacan medio millón de euros destinado a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para la realización de la tercera fase del proyecto El Campo de Gibraltar Mirando al Futuro, de fomento del empleo tras la situación creada por el Brexit, la pandemia y la crisis energética. En el apartado de las mociones políticas ha alcanzado la unanimidad en la moción del Grupo Popular relativa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la que se insta al Gobierno de la Nación a declararlas profesión de riesgo como reconocimiento al trabajo que realizan la Policía Nacional y la Guardia Civil y elaborar una ley de retribuciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que impidan el futuro nuevas desigualdades en relación al resto de policías del territorio español. En términos absolutos el superávit del presupuesto aprobado hoy en el Pleno de la Diputación alcanza los 44 millones de los que 35 corresponden a la entidad matriz, lo que se traduce en que el remanente positivo de tesorería se eleva a 95,7 millones de euros.